Bienvenidos, somos Toca Radio. En Toca se siente la noticia. ¿Otra vez el bueno para nada de Fausto Cobo en el SNAI? Cobo en su tercera vez en el SNAI nos dice que no puede hacer milagros con la emergencia carcelaria. El titular del SNAI explicó que en el tiempo que le queda al gobierno, el objetivo es conseguir una relativa seguridad en las cárceles. Claro, empecemos por partes. Primero, tenemos a Fausto Cobo, es experto en seguridad y cárceles. Lo de, experto, es un entre comillas. Él ha estado incrustado en el gobierno de Guillermo Lazo durante dos años y medio en varios puestos públicos referentes a seguridad, pero que no ha logrado nada para mejorar la situación. Pero no te preocupes, porque aunque no haya hecho nada en todo ese tiempo, ahora nos asegura que hará todo lo posible para tener una relativa seguridad en las cárceles. ¡Qué maravilla! Pero, oh, sorpresa, nos advierte que no puede hacer milagros en las ocho semanas que le quedan de gestión. ¡Qué decepción! Resulta que estamos enfrentando una amenaza mucho más fuerte y compleja, el crimen organizado. ¿Quién lo hubiera imaginado? Ahora escuchemos a Cobo. Usted tiene razón cuando dice que las cárceles no son el cielo, son el infierno, pero no deberían ser el infierno. No deberían ser. Deberían ser ejemplos de rehabilitación. Absolutamente. ¿Qué va a hacer usted para que... A ver, yo no le voy a mentir al pueblo ecuatoriano. Yo siempre he sido así, frontal. Nos faltan aproximadamente ocho semanas de gobierno. En estas ocho semanas de gobierno no le puedo decir al pueblo ecuatoriano que voy a solucionar las vulnerabilidades. ¿Qué le puede decir? Le voy a decir que voy a mejorar los protocolos, que voy a tener una dirección más cercana a lo táctico y operativo, porque yo no soy destritorio. Pero no te preocupes. En estas ocho semanas nos dirá el país que están trabajando muy duro en los temas tácticos para tener una relativa seguridad en las cárceles. ¿Qué alivio? Su prioridad será el complejo carcelario de Guayaquil, donde se encuentran los centros con más problemas. ¿Qué suerte tienen esos presos? Además, nos promete mejorar los protocolos de seguridad con la policía y las fuerzas armadas. ¿Por qué no se le había ocurrido antes? Y eso no es todo. También aspira a sacar adelante una plataforma de control digitalizado para las cárceles en tan poco tiempo. ¡Qué fácil! Y para rematar, resulta que la empresa de seguros cubre la reparación del techo de la roca, así que Cobo nos ha pedido que nos unamos a esta causa justa. Y, por supuesto, la respuesta de la empresa de seguros fue que harán todo lo posible para la reparación. ¡Qué generosos! Sin olvidar que Fausto Cobo, el gran experto en seguridad y cárceles, se recalca. Lo de, experto, es un entre comillas. Él ya fue director del SNAI al inicio del gobierno de Guillermo Lazo. En esa época fue visto por todo el país entrando a la cárcel del litoral subido sobre un pileover montando un circo. ¡Qué profesional! Ahora veamos a Cobo en el pileover. Y usted sabe que voy a ir al territorio con casco y con chaleco de balas, antibalas. Así soy yo. Y como la otra vez subí de un tractor también, pero... También, ok, dando la cara, el pecho a las balas. ¡Vamos, avance, vamos! En fin, qué suerte tenemos de tener a Fausto Cobo y su capacidad ilimitada para resolver todos los problemas del sistema carcelario. Somos Toca Radio. Conéctate con la noticia en nuestras redes sociales y en tocaradio.com.